La tercera prueba del renovado Campeonato de Europa de Rallys, ERC, llevó a Canarias a los principales protagonistas de la primera parte del certamen y contó con un atractivo añadido de la presencia de Robert Kubica. El ex piloto de Fórmula 1 competía al volante de un Citroën DS3 con el que se enfrentaba a los Super 2000 de Skoda, con Copecchi a la cabeza, y Peugeot, cuya escuadra junior lideraba el británico Brink. Luis Monzón, con un mini RRC, era la principal opción española en la lucha por las primeras plazas, teniendo más posibilidades los nacionales en la categoría de dos ruedas motrices, en la que el DS3 de Ojeda y los Suzuki oficiales partían como favoritos. Desde el primer tramo del viernes, el ritmo de Kubica fue muy superior al de sus rivales, marcando claras diferencias en el complicado primer bucle, disputado en parte bajo la lluvia y cerrando la etapa inicial con pleno de scratch y una amplia ventaja al frente de la general. Sin embargo, el polaco cometía un error en el segundo tramo del sábado, llegando demasiado rápido a una curva y no pudiendo evitar el golpe contra el guardarraíl, que dañaba la rueda delantera izquierda de su Citroën obligándole a abandonar. La retirada de Kubica dejaba vía libre a Kopecky, que había ocupado la segunda plaza desde el inicio de la prueba. El piloto checo de Skoda rodaba durante los dos días a buen ritmo, y aunque no podía medirse con el RRC del polaco, distanciaba con claridad a los demás Super 2000, logrando finalmente una importante victoria que le distancia al frente de la general del ERC. La segunda posición era para Craig Brin, que completaba un buen rally con su 207 de Peugeot Academy. El joven piloto irlandés no inquietaba a Kopecky, pero se mantenía sin problemas en la tercera plaza, acabando finalmente segundo tras el abandono de Kubica y pasando a ocupar igual posición en la clasificación provisional del campeonato. Peor fortuna tenía su compañero de equipo, el francés Jeremy Ancien, que era cuarto al final de la etapa del viernes, pero sufría dos pinchazos consecutivos en el primer bucle del sábado, teniendo que abandonar al quedarse sin ruedas para poder continuar. También había pinchado anteriormente Luis Monzón, perdiendo tiempo el viernes y cayendo hasta la quinta plaza. Pese a todo, el veterano piloto canario completaba finalmente el podio del rally europeo en su debut con el mini, aunque en ningún momento se podía mezclar en la lucha por la victoria como le hubiese gustado a la entusiasta afición local. Cuarto scratch y primero la Copa de Europa de producción acababa el austriaco Andreas Eichner. Claramente por delante, con su impresa R4, del Megane pilotado por el francés Germain Bonnefis, quinto absoluto y segundo de la categoría en su estreno al volante del Renault semioficial. En dos ruedas motrices, el gran dominador del primer día era Joan Viñez, pero el alternador del Suzuki cedía en el último enlace, obligándole a abandonar después de haber hecho una magnífica etapa, destacando especialmente cuando el piso estaba más deslizante. Más negativo aún era el desenlace para Enrique García Ojeda, que le seguía en la clasificación tras marcar magníficos cronos con su DS3 durante toda la jornada. Por apenas 4 kilos, el Citroën no daba el peso mínimo al término de la jornada inicial, lo que significaba la exclusión para el rápido piloto cántabro. El relevo al frente de los tracción delantera lo tomaba entonces Gorkan Chustegui, con el otro Swift 1600 oficial. El piloto vasco no tenía problemas para imponerse en la categoría, terminando además en una notable sexta posición de la general por delante de los Super 2000 del húngaro Custadi y del francés Leandri. Otro francés, Gonsanis, terminaba noveno con su Renault Megane, completando los 10 primeros el Fabia Super 2000 de Checo Trusca. En la Copa Europea de Damas, el temprano abandono de la canaria Emma Falcón, que causaba magnífica impresión por su rapidez, dejaba los puntos de la primera plaza en poder de la búlgara Ekaterina Estratieva. Leand vivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!